¿Qué fue eso? ¿Alguien no? ¡Alguien no! ¡Abrázame! ¡Ay! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Alguien no! ¡Alguien no! ¡Alguien no! ¡Abrázame! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios! Tenemos que empezar esto de una vez porque si no, literalmente esto va a quedar... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, no, no, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez no! ¡Vean eso! ¡Ay, no! ¡Diosito santo! A ver, amigos. Para aquellos que no hayan visto el anterior video resumidamente en esta aldea hay algo muy extraño que acecha a toda... a todos los aldeanos. A toda esta población. Que básicamente tenemos afuera aquella bestia horrible espantosa que no he entendido exactamente qué es. Estuve leyendo comentarios y como que nadie me supo decir exactamente qué se supone que era esa cosa. Pero el punto es que el día de hoy lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a matar. vamos a acabar con ese monstruo. Vamos a derrotarlo, ¿ok? Entonces, bueno. ¡Vean! ¡Vean eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Amigos. ¡No, bueno! ¡Vean esa cosa, loco! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Amigos! ¡Te trepa muros, amigos! ¡Ay, Dios! Lo había olvidado. Había olvidado que trepaba muros esta cosa. No, va a ser muy difícil. Bueno, la misión básicamente es que me tengo que armar, amigos. Necesito armarme de alguna u otra forma. ¡No! ¡No! ¡A la aldea! ¡No, no! ¡Ah! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No! ¡What! ¡Ey! ¡Atravesó! Amigos, atravesó el árbol. ¡Atravesó el árbol! ¿Vieron eso? No, bueno. Atravesó el árbol, amigo. A ver, tenemos que rodearlo. Y es que aparte deja criaturas. ¿Está huyendo? ¡Está huyendo! ¡Me tiene miedo! ¡Está huyendo! Amigo, no me ataca. ¡Está huyendo! ¿What? ¡Ay! ¡Ahora sí me golpea! ¡Ahora sí me golpea! ¿Cuánta vida tiene? ¡No! ¡Amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Muere! ¡Muere, criatura fea! ¡Ah! Bueno, recordemos que le hace como cuando yo ando cagando, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Amigos, está horrible, está horrible. Bueno, entonces tenemos que hacer eso, amigos, ¿ok? Tenemos que equiparnos de alguna u otra forma porque, literalmente... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vean esa cosa tan horrible, amigo! ¡Corre! 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 ¡Amigo, va muy rápido! ¡Va muy rápido! ¡Va muy rápido esta cosa! ¿Cómo escapo? ¿Cómo escapo? Ok, tengo que ir a la forma de escapar, amigo, porque... ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame, acosador! ¡Déjame! ¡Amigo, no! ¡No me deje en paz! Vale, vale. Tenemos que hacer que nos deje de perseguir esa cosa porque, literalmente, no me deja, no me deja avanzar. Amigo, no, 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 es que no me deja. ¿Atraviesa? No, no atraviesa, ¿no? ¡Sí atraviesa! ¡Ay, Dios mío santo! Ok. ¡Vamos a empezar! Necesitamos equiparnos, ¿ok? Necesitamos equiparnos. Vamos a agarrar madera. Vamos a equiparnos. Vamos a, pues, hacernos herramientas y tal. Bueno, obviamente, pues, tenemos que hacer lo posible para que no nos... No nos mate, ¿no? Porque, pues, literalmente, tendríamos que empezar otra vez. Entonces, bueno. Hay que meternos en esta cuevita. Vale. ¿What? ¿Por qué se escuchó como fuego o no sé qué cosa? Vale. Vamos a hacernos lo que andría siendo, este, un pico, por ejemplo. Este, para poder... ¿Qué es eso? Aléjate, aléjate, aléjate. No me toques. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ah! 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 Quítate, quítate. Ok. Mira, tenemos un poquito de comida. Vale. Entonces, como decía. Tenemos que hacer esto rápido, amigos. Tenemos que hacernos una espada. Eh, bueno. Más bien, un pico. Para agarrar un poquito de, este, piedra. Vamos a agarrar esto rápido. No sé por qué salte de ahí. Pero bueno. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, pedazo de mierda! ¡Ay, Dios mío, santo, cachucha, madre mía! ¡Ay! ¡Me cagué todo, loco! Amigo, si le mira a los pies parece un... Un... Un gas, ¿no? Básicamente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, está horrible esa cosa! Ok. Vamos a ignorarlo un poquito. Porque es que necesito seguir avanzando para poder matarlo, amigo. ¡Ay, qué feo! Amigo, qué feo. ¿Qué ruido haces? ¡Uy! Lo puedo matar desde aquí, ¿eh? Amigo, no me digas que lo puedo matar desde aquí. Amigo, te juro que lo puedo matar aquí. A ver, espérame. Voy a hacerme un pico de piedra rápidamente. ¡Pum! 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 Ahí está. Amigo, que lo mato, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡No! No, es que quita mucha vida, amigo. Quita mucha vida. Tengo que... No, no, no. A ver. ¡No! No, 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 no. No puedo. No puedo, amigos. Es que quita un montón de vida. Tiene un alcance exagerado, loco. Me voy a matar aquí yo solo. Con la caída. Vale. Necesitamos un poco de hierro. Por aquí había hierro, ¿no? Aquí, aquí. Exactamente aquí. Vale. Vamos a agarrar este hierro. Nos vamos a equipar. Literalmente me tengo que equipar para poder vencerlo. Vale. Vamos a agarrar este carbón rápidamente. Rápido, 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 rápido. Rápido. No tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo. Amigo, no tengo comida. No tengo comida. No tengo vida y necesito comida. Vale. ¡Curre! 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 Ok. Vamos a agarrar más zanahorias. Y vamos a plantar, obviamente. ¿Vale? Porque el chiste es poder ayudar a la gente. ¿Ok? No solamente se trata de... Pues de robarles todo, ¿no? Vale. Vamos a plantar nuevamente. Y ahí está. ¡Ahí está! Tenemos comida. Y empezamos a regenerarnos. Vale. Hay que meternos nuevamente a la cueva para poder minar un poquito más de hierro. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Ahí está. Es el chiquito. ¡Ay, Dios! Amigo, es que ese no... ¡Ah! No puedo creer que me haya matado un creeper. No puedo creerlo, amigos. Vale. Hay que agarrar todo rápido. ¡Ay, no! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¿Qué es eso? ¡Es terrible! ¡Ay! ¡Uy! Me dejó de perseguir. Vale, vale, vale. ¡Ay, no! Ahí está, ¿no? Ah, no. Es... Pensé que era el monstruo y no. Es el árbol, amigo. Es que... Tengo miedo, amigos. Tengo miedo. Vale. ¡Dale! ¡Agarra todo! ¡Rápido! 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 ¿No me vio? Ok. Creo que desapareció, amigos. Creo que desapareció. No está aquí. No está aquí. Vale, vale, vale. Vamos a agarrar esto. Ok. Vamos a meternos nuevamente a la cueva. Ahí está. Tenemos todo nuevamente. Y tenemos que buscar un poquito más de carbón, ¿ok? Bueno, un poquito más de carbón y un poquito más de hierro. Vale. Voy a agarrar más carbón porque necesito hacer antorchas. Obviamente para que ustedes vean porque si no, no van a ver ni un carajo. Vamos a bajar. Vamos a bajar lenta y suavemente. Bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Vale. Esa es una canción. Ok. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Me cagué todo! Amigo, es que ya me da miedo todo, amigo. Hasta un esqueleto. ¡Muere! 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 No, amigo. No puede ser que me mate. Ahí está. Lo bueno es que tenemos comida y nos podemos regenerar. Vale, aquí tenemos más hierro. Ok. Solamente... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! Hay otro. ¡Hay otro, amigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Muere! ¡Ah! ¡No! ¡Que no me mate! ¡No! 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 ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ven aquí! ¡Toma! Ahí está. Vale. ¡Ay, Dios! El ruido que hacen es horrible, amigos. Vale. Tenemos que agarrar más hierro. Yo creo que con una armadura y un buen equipamiento en general voy a poder vencer a esa cosa tan... pues tan fea, la verdad. Bueno, vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Ahí está. ¿Cuánto tenemos? ¡Oh! ¡Ojo! Aquí hay otro. Aquí hay otro. Vale. Tenemos 21. ¿Cuánto se ocupa para armadura? Ni idea, amigo. Pero, mira. De una vez voy haciendo lo que tendría siendo un horno. Este... No tenemos mucha madera. Se me fue eso. Vale. No pasa nada. Igual nos alcanza. Eh... Ponemos aquí la mesa de crafteo y hacemos rápidamente un hornito nuevamente. Ah, aquí no. Vale. Vale. Ponemos esto aquí y vamos a dejar cocinando el hierro. ¿Ok? Disculpen que me trae mucho porque es que estoy muy nervioso, amigo. Es que tengo... Tengo cosa de que de repente me llegue esa cosa y... Y me asuste y lo que sea. Vale. Vamos a agarrar esto. Listo. Eh, encontramos hierro bastante rápido, eh. Ahí está. Ahí está. Listo. Vale. Yo creo... Yo creo... Sin un aumento y creo que con esto ya me hago la armadura y todo. Pero igual. Vamos a bajar un poquito más para ver qué hay aquí. Vale. Hay un poquito más de hierro. Y más para acá ya no hay nada. Ok. Al parecer aquí ya se acabó la cueva. Vamos a agarrar un poquito de carbón. Ahí está. Yo creo que con ese carbón está bien. Vamos a agarrar este hierro de aquí. Y yo creo que con esto, eh... Pues perfectamente me podría hacer una armadura. ¿Ok? No puede ser que perdí el horno. Amigos. Perdí el horno. No. Amigos. Perdí el horno. No. Ah, que está. Ahí está. Tenemos los primeros lingotes de hierro. Y vamos a hacernos rápidamente lo que vendría siendo una pechera. Ok. Primero. Ahí está. Una pechera. A vestirse. Ahí están todos los logros. Eh... Pues básicamente de lo que estoy haciendo, ¿no? Eh... Ah, ok. En esta versión, ahora que recuerdo, está para poder hacerme un escudo. El problema es que no sé cómo se hace el escudo. Eh... Creo que era con madera, ¿no? Bueno, el problema es ese. No tengo madera, amigos. Ahí está. Mira, de una vez nos hacemos una espada de hierro. Ahí está. Vámonos. No. Ahora sí, esa cosa fea, horrible, va a ver lo que es bueno. Va a ver de dónde más caliguana. Y tenemos un hacha. Vean. 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 Vean lo equipado que estamos ahora sí. Vale. Y... Ok. Este... Me voy a hacer lo que vendría siendo el pico. Aunque no sé si hacerme el pico o... Eh... Mejor guardo este hierro para hacerme escudo. No sé. Yo creo que me lo voy a guardar, ¿no? Sí. Igual ya no voy a picar. Entonces no ocupo el pico. Vamos a por esa bestia horrible, espantosa. Porque literalmente está matando. Amigos. ¡Ay! 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 ¡Aláncate! ¡Aláncate! ¡Ah! ¡Uh! Vean. Ya no me hace tanto daño, ¿eh? Con mi armadura toda cheta. Ahí está, amigos. Mira. Experiencia. Vale. Vamos a echarnos esto. Ahí está. Vamos a comer un poquito. Vean. Ya no me bajaba tanta vida, ¿eh? Igual la mamá de esa cosa, este... Sí quita más vida. Entonces igual ocupamos el escudo. Vale. Tenemos que subir rápidamente. Rápido, rápido, rápido. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hay muchos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muere! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No le doy! ¡No le doy! Es que va muy rápido. ¡Va muy rápido! Ahí está. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! ¡No le doy! ¡No le doy! Amigo, es que... Acuérdense que en esta versión... Si golpeas muy rápido no haces tanto daño. Vale. Vamos a subir. Hay que tener cuidado porque... No puedo ir a atacar luego, luego, amigos. Necesito el escudo, ¿ok? Entonces vamos a agarrar madera. ¿Vale? ¿Ok? Al parecer no está aquí. Ok. No está, no está, no está. Dale, dale. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Hagamos esto. Pumba, pumba. ¿Ok? Hacemos esto. Creo que el crafteo era así, ¿no? Era una cosa así. ¿Y así? Ahora sí. Vean, vean, amigos. Ay, 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 ay. Ahora sí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. No te tengo miedo. Es de noche. No me importa. Ven aquí. ¿Dónde está? Ok. Le voy a subir a los chunks porque no veo nada, amigos. No veo nada. Vale, vamos a subirle a 8, por ejemplo. Ahí está. Ah, ahora sí. Ahora sí, amigos. Ahora sí veo. Ahora sí veo. Ay, Dios mío. Ey, me quitó un montón de vida. ¿What? Métete. Ay, Dios. A la mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo me pegó? ¿What? Ay, Dios. Amigos, casi se me sale el cerote. Ay, Dios mío. Casi me hago del baño aquí. Amigos. A ver. ¿Qué onda? ¿Por qué él se me aparece de la nada? ¿Y qué pedo? ¿Por qué me quitó tanta vida? ¿O fue por la caída? No lo sé, amigos. Lo tengo aquí arriba. A ver. Tengo que salir de aquí. ¡Corre! 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 ¿No me persigue? ¿No me persigue? ¿Se quedó ahí? ¡No! ¡Araña! ¡No me molestes! ¡No me molestes! ¡Corre! 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 Vale. ¡Ven aquí! No, 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 no. Es que la araña, amigos. La araña me puede molestar mucho. Vale. Deja correr. Deja correr. Deja correr. Ok. ¡No le sacas daño! ¡Pumba! ¡Sí! ¿Lo maté? ¡Ah, se ve fácil! ¿Eso en serio? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? ¡Nos vemos!